Bienvenidos a nuestra ola virtual. Hoy veremos el tema de ¿cuál fracción es mayor? Para expresar que una fracción es mayor o menor que otra se utilizan dos símbolos. Este símbolo se llama menor que y el nombre de este otro símbolo es mayor que. Pero también hay otro signo que representa las fracciones equivalentes. Es el signo de igual y recibe el nombre de igual que. Para que reconozcas más rápido los símbolos, puedes guiarte por lo siguiente. La abertura siempre estará del lado de la cantidad mayor. El pico o la parte cerrada señala la cantidad menor. Otra forma de identificar los símbolos es recordando al cocodrilo. La boca del cocodrilo tiene la forma del signo de mayor que. Imagina que de un lado hay cinco peces y del otro lado hay dos peces. El cocodrilo abrirá su boca a donde haya más peces. Eso significa que abrirá su boca y a donde quede la abertura será el número mayor. Ahora que ya sabes el significado de los signos y las formas de identificar estos signos, es momento que comparemos fracciones para ver cuáles son mayores que otras fracciones. La primera manera de saber que una fracción es mayor es realizando una multiplicación cruzada. Por ejemplo, si quiero saber cuál de estas dos fracciones es mayor, entonces iniciaré multiplicando el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, que en este ejemplo sería 2 por 1 y su resultado es 2. Luego se multiplica el denominador de la segunda fracción por el numerador de la primera fracción, que sería 8 por 1 y su resultado es 8. ¿Ya viste por qué se llama multiplicación cruzada? Porque las multiplicaciones de los numeradores y denominadores se cruzan. Una vez que ya se tienen los resultados de ambas multiplicaciones se comparan, 8 es mayor que 2, del lado que esté el número más grande es la fracción que será mayor, por lo tanto 1 medio es mayor que 1 octavo. Hagamos otro ejemplo, vamos a comparar 2 quintos y 8 décimos. Hagamos la multiplicación cruzada, multiplicamos 5 por 8 y su resultado es 40. Ahora multiplicamos el otro denominador por el numerador sobrante que es 10 por 2 y da como resultado 20. Como observas, el 40 es mayor que el 20, por lo tanto 8 décimos es mayor que 2 quintos. Y de esta manera se entiende que 2 quintos es menor que 8 décimos. Ahora resolvamos este otro ejemplo. Tenemos 1 tercio y 2 sextos, hacemos la multiplicación cruzada, 3 por 2 es 6 y 1 por 6 es 6. ¿Ya viste que ambas tienen el mismo resultado que 6? Esto significa que es una fracción equivalente, ambas representan y valen lo mismo, por lo tanto 1 tercio es igual que 2 sextos. Aunque no es la única manera de saber qué fracción es mayor, otra forma es obteniendo la fracción equivalente. Veamos este ejemplo, queremos saber qué fracción es mayor, si 2 cuartos u 8 doceavos. Para obtener las fracciones equivalentes buscamos un número que multiplicado dé como resultado el denominador de la otra fracción. 4 por 3 es 12, entonces convertiremos los cuartos los cuartos a doceavos. Los doceavos quedan igual, pero los cuartos se multiplicarán para obtener los doceavos. Dijimos que multiplicaríamos por 3 para llegar a 12. 4 por 3 es 12, ya tenemos los doceavos, ahora por la misma cantidad que multiplicamos el denominador multiplicaremos el numerador. Así que 2 por 3 es 6, entonces 2 cuartos es igual a 6 doceavos. Ahora ya podemos comparar 6 doceavos con 8 doceavos, el mayor es 8 doceavos, por lo que 2 cuartos es menor que 8 doceavos. Para poder saber cuál es la fracción mayor, pero obteniéndola a través de las fracciones equivalentes también se puede dividir. Por ejemplo, ¿qué número dividiendo entre 21 da como resultado 7? 21 entre 3 da como resultado 7, entonces para lograr que los veintiunavos se conviertan en séptimos vamos a dividir entre 3. Entonces dividimos 21 entre 3 y su resultado es 7, ahora dividimos 15 entre 3 y su resultado es 5, entonces 15 veintiunavos es igual a 5 séptimos. Al analizar las fracciones nos damos cuenta que 3 séptimos es mayor que 15 veintiunavos. Espero te haya servido mucho este vídeo y hayas aprendido a comparar las fracciones. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.